Sí, así es Paola, porque como lo estabas mencionando, hoy más temprano dábamos cuenta de los aumentos en la petrolera YPF y ahora nos encontramos en la estación de servicio YEL de la ciudad de Paraná, ubicada sobre Avenida Laurencina. Y llegamos hasta aquí, vamos a dialogar con su responsable, con Alejandro Di Palma, quien es justamente el que nos había anticipado que otro aumento se esperaba para aproximadamente el 16 de enero. Es decir, después de transcurrido unos 15 días tras el aumento que se había generado en los surtidores la semana anterior. Pero hoy nuevamente nos encontramos con los precios actualizados. Alejandro, muy buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué decías, Nabel? Sí, exactamente, desde ayer a las 16 horas que recibimos la información de que los precios de YEL habían aumentado. Nosotros ya sabíamos que a partir de las 0 horas del día domingo, YPF había aumentado. Y bueno, esto es el ariete YPF, digamos, de los aumentos y atrás de eso, sí, inmediatamente, el resto de las petroleras. ¿En qué se justifica este aumento? Bueno, a ver, la verdad que no, yo no, eso no te lo puedo responder porque esto es, digamos, es un aumento que impacta solamente en el precio unitario. Es decir, es un aumento que va, digamos, directamente a la renta de las petroleras. No tiene nada que ver con el impuesto, esto no afecta a los impuestos. De manera tal que, este, digamos, para ponerlo en contexto, es desde noviembre, el 16 de noviembre, el quinto aumento, estamos hablando en el caso de Paraná, y por ejemplo, de un producto como la Super, estamos hablando de un aumento del 13% de combustible en general. Como vos bien lo decías, el día 16, o sea, el jueves, impactaría, si no hay una propuesta de omisión o de postergación de parte del gobierno, la adecuación del impuesto que impacta o que grava los combustibles líquidos. O sea que, si todo marcha como hasta ahora, digamos que el jueves tenemos otro aumento. Un aumento más en pocos días, atendiendo a los que se habían originado desde noviembre, diciembre, y ahora ya el segundo de enero. Exactamente, exactamente como vos lo decís, totalmente. Por eso te digo, bueno, eso es lo que estamos, nosotros, va, nosotros, está sosteniendo el usuario y nosotros, digamos, concomitantemente, o sea, junto con ellos, tenemos que hacer malabares para, digamos, conseguir dinero para aumentar nuestro capital de trabajo, por un lado, y por el otro lado, para tratar de sostener unas ventas que realmente vienen muy mal en términos relativos con el inicio de la pandemia, las previas a la pandemia, perdón. ¿Y siguen cayendo las ventas? Las ventas aumentaron y estamos en niveles, digamos, bastante distantes de lo que fueron las ventas que eran muy magras, por cierto, antes de la pandemia, y la verdad que con esta lógica de aumento vemos como un futuro bastante imperfecto esto de alcanzarlas nuevamente, ¿no es cierto? Ahora habrá que esperar entonces que sucede el 16. El 16 es el día, exactamente, exactamente. Gracias, Alejandro, por este contacto y por la información. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y así, entonces, damos cuenta del aumento en los combustibles que también, por supuesto, se refleja en la estación de servicio YEL. Y esto que mencionábamos con Alejandro Di Palma, el responsable y encargado de la estación de servicio, donde justamente es importante saber que uno de los aumentos se había originado. El 11 de noviembre, otro el 16 de diciembre. Después, el 30 de diciembre, el día 5 de este mes de enero del año 2021. Y ahora, nuevamente, el día 10, un aumento más allá de que el día 16 habrá una actualización en cuanto a los impuestos del combustible, que ya se había notificado a nivel nacional. Habrá que ver qué sucede en cuanto a esta situación para el próximo 16 entonces. Anabel, ¿cómo ves la reacción de la gente ahí cuando llega a cargar nafta y se encuentra con nuevos precios? En realidad, hay poco movimiento para hacer lunes. Lo mismo nos ocurrió con la estación de servicio YPF. Atendiendo a que también tengamos en cuenta, estamos en los primeros días del mes de enero y ante esta situación es menos el movimiento de personas que se origina, producto de que hay muchos que están tal vez de vacaciones, ¿no? Pero impactan los aumentos del combustible. Señor, buenos días. Bueno, consultarles. ¿Sabrá que hoy nuevamente tiene aumento de combustible? De este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Lo que sea. No le importa nada. ¿A usted le afecta? ¿Usa el vehículo para trabajar? Por supuesto que trabajo. Por supuesto. Se afecta. Esto y la presión de los impuestos. Es imposible. Hacen lo que se les da la gana. Pero bueno, ellos gobiernan para los tipos que le ponen el voto. No le importa a los demás. Cuéntenme, ¿usted cómo suele pagar? ¿En efectivo? Sí, pago en efectivo. Pago en efectivo. ¿Se hace difícil? Difícil. Es una palabra suave, difícil. Ya está, ya va. Chau. Gracias, señor.